A Manuel, a ver, el mercado claramente desconfía, ¿no? De Alberto, cuando surgió el evento este, fue en una charla que habíamos tenido con Juan y algunos inversores. Yo le decía que el mercado a los candidatos es como que les toma dos exámenes. El primer examen es un examen de credenciales, imagen, llámenlo así. Y el segundo es un examen de medidas económicas. En el caso de Macri, el mercado estaba mucho más enfocado en el segundo examen. El primer examen era un examen que para Macri era un checklist. Lo pasaba tranquilamente. Y estaba mucho más enfocado, bueno, ¿qué hará Macri finalmente en el segundo mandato? ¿Irá por las reformas que el país necesita para hacer una economía competitiva? Bla, bla, bla. En el caso de Alberto, el mercado estaba mucho más enfocado en ver si pasa el primer examen. Porque Alberto, más allá de todo lo que él dice que es cierto y lo comparto en cuanto a las cosas que él hizo y demás, la realidad es que se presenta o se presentaba a dar ese examen, digamos, con algunos compañeros de banco que el mercado no tiene el mejor recuerdo. Entonces, inevitablemente, eso pesa. ¿Cuál es el problema que pasa hoy? Porque eventualmente ese problema, ese examen a Alberto se lo hubieran tomado en octubre o en diciembre. E inesperadamente el examen ese se lo tomaron en agosto. Y eso generó un problemón porque en agosto el mercado ya decretó que Alberto ganó. Y sin embargo faltan cuatro meses en los que todavía tiene que gobernar Macri. Y el mercado, en este primer examen, a Alberto, lo está bochando. Después podemos pensar si es justificada o injustificadamente. Es otra discusión. Pero tomó una posición con respecto a eso. Entonces, como decía bien Emanuel, tampoco puede salir Alberto a decir, bueno, tranquilos, voy a poner a este ministro que va a hacer esto y esto y esto, cálmense. No sería lógico exigirle eso a Alberto y no lo va a hacer ni lo podría hacer. Con lo cual, es una sintonía fina. ¿Qué se puede hacer? Claramente hay que dar una señal política. La señal claramente no es no voy a hablar con el presidente o no voy a hacer... O sea, es más, como bien decías, la de hoy. Es decir, bueno, estamos hablando. Vamos a ver cómo es la mejor forma de transitar estos 3, 4 meses. Pensar que es la mejor forma realmente de mostrarse, decir realmente si Alberto lo piensa, que no está para nada a favor de reestructurar la deuda, ni de poner controles de cambio. Si es algo que eventualmente hoy sí podría decir porque lo pensara. No soy quien para decirlo, pero igualmente son cosas que más allá de esto, al mercado le gustaría escuchar. Entonces, yo creo que son pequeñas señales, políticas y económicas. Y como bien decías vos, sobre todo no hacer lo otro, no hacer macanas. Y esto es importante entenderlo porque está dentro de un marco que, como lo describía perfectamente Manuel, no da para que tengamos esta crisis. O sea, si nosotros llevamos esto a una crisis, es porque la queremos llevar nosotros, los políticos, la gente. Fundamentalmente, en términos de fundamentals, la situación económica de Argentina hoy no amerita el tipo de crisis que algunos están avizorando ni cerca. Entonces, quiero decir, si uno viera que estamos en un 2001, bueno, mira, era medio inevitable. La cosa estaba realmente... En la situación de hoy sería una crisis autoinfringida. Vuelta, como decías vos. Entonces, no hay ninguna necesidad, digamos, desde el punto de vista de fundamentos, la cosa no está para que tengamos esta crisis. Si políticamente convertimos esto en un desmadre, bueno, somos unos tontos. De los dos lados, ¿eh? O sea, le pego a nuestro lado también, obviamente. Los dos tienen responsabilidad. Acá hay que tener responsabilidad. De ambos lados, de que si no hacemos las cosas bien, de que si no llevamos los mensajes correctos, una situación perfectamente controlable, puede terminarse en una situación de emergencia, como bien describías vos. Yendo a los mercados, Emanuel ya dijo que la baja de estos días parece desproporcionada. Vos qué pensás, tres días, donde entiendo que la baja más grande de la historia de las bolsas fue en Sri Lanka. Sri Lanka en 89. Y nosotros discutimos si la segunda y la tercera es la del plan Bónex o esta. Tal cual. Pero somos segunda y tercera. Totalmente. Sí, sí, sí. Sergio, gracias por estar. Está todo, un gusto. Gracias. Gracias.